¡Presente, resente, Raúl Presidente! Yo solo voy a representar lo que hemos hecho en 28 años, juntos. Y más, porque el sindicato tiene 46. Y solo voy a representar los intereses que hemos representado siempre. En verdad el pueblo tiene la última palabra en esto. Pero nosotros, si nos ponemos fuertes, si tenemos la conciencia clara, vamos a dar una pelea que ellos nunca han subido a mí. Porque le estamos peleando en el terreno que ellos siempre han dominado. Siempre lo compran con plata. Pero llega la hora de tomar conciencia en nuestro pueblo. Entonces, compañeros, en la mano nosotros hay una oportunidad de cambiar la historia. ¡Juntos! ¡Juntos! Como hemos venido concluyendo nuestra propia historia. Nuestra propia lucha. Nuestra propia idea. Cuando nos trataron de bruto, nunca nos escondimos debajo de la mesa, tipo la cara. Y enfrentamos el problema. Y logramos lo que queríamos. Porque eso que se atrevieron a llamarnos brutos. Eso, ellos son los brutos. Porque son los brazos de hombres y mujeres que trabajan en la construcción. Los que construyen la maravilla que los ojos del mundo ven. Los edificios. Los puentes. La carretera, los aeropuertos, la ampliación del canal. Eso lo hacen las manos de los obreros. ¡Tignamente! Y sin robarla a nadie. Como lo hacen ellos. Y eso se hace con sabiduría e inteligencia. Que es la que tenemos los obreros de la construcción. Pueblo honesto, justo y digno es lo que requerimos. Así que compañeros, pregunto. ¿Podemos dar esta pelea juntos? ¿Podemos votar con su voto el 28 de octubre lo que son del FAF? ¿Y podemos votar con ustedes para mayo del año que viene? ¿Sí o no? Sí. ¿Podemos o no podemos pelear esta pelea? Sí. ¿Y podemos, compañeros? ¿Podemos pelear? ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Astripo! ¡Lenio! ¡Astripo! ¡Esta es la un presidente! ¡Señor! ¡Señor! ¡Esta es la un presidente! ¡Señor! ¡Señor! ¡Esta es la un presidente!